Bueno, pues empezamos otro día. Déjenme contarles que ahí, en ese baño que está ahí, en ese lugar de los hechos, estaba bien a gusto, cagando. El hábster hasta estaba cantando. Y en eso que tocan la puerta, policía judicial federal de China, abren la puerta. Y yo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Se me olvidaron mis llaves, ocupo que salga. Y pues no me dejaron cagar a gusto. Me tuve que salir para que el chino buscara sus llaves. Al final de cuentas, me encontró las llaves y me dejó terminar de mandar el fax. Pero bueno, así pasa cuando sucede este tipo de cosas. Pues aquí amanecimos ya con el tercer día. ¿Cuál es? ¿Tercer día? ¿Segundo día? ¿Tercer día? ¿Cuarto día? Ya ni sé. Estamos con el cuarto día, ¿verdad? De viaje. Dominguito. Dominguito, alegre, bullanguero. Aunque para el chenito no es tan alegre ni tan bullanguero porque se le perdieron las llaves del camión. Pero bueno, no las encuentra. A ver cómo las hace el chavo. Hay que romper el vidrio. ¿Qué onda? Por lo pronto, vamos a donde está la unidad. Vamos a alistarnos para empezar con este nuevo día. Agarra un café, agarra algo de comer. Y pues bueno, agarra un diésel y todo lo que se requiera antes de empezar las labores correspondientes a este día. Y mientras me voy acercando a donde estoy estacionado, me estoy dando cuenta que no quede del todo mal estacionado. Viéndolo bien, fijándonos en el piso. Quedamos en el último cajón disponible que había. O sea que si vemos por acá, sí hay otra raya acá de nuestro lado izquierdo. Entonces, sí está muy bien estacionado, pero pues estaba recién llovido anoche. Estaba oscuro, no se veía bien. Y pues bueno, ahí quedamos. Y pues bueno, ya nos estamos tomando un cafecito. Vamos a arrimarnos a las pompas de diésel para arrancar. Ya son las 10 de la mañana, 10 y media. Es hora de empezar a trabajar. Y una vez más, fuimos víctimas de los que avientan diésel en el piso. Pero bueno, como quiera, ya es parte de lo cotidiano. Bueno, pues ya estamos listos para dejar la fuga. Fuga, piperón. Se me cortó la pompa en una cantidad de 200 dólares. Y tuve que volver a abrirla otra vez para poder terminar de rellenar. Y poder echar DEF también, que son 5 galones. 5 galones que se ven ahí, 703. Es lo que hice DEF al último, pero tenía que terminar de llenar los tanques. Y echar DEF. Entonces, salieron dos recibos. Así que la máquina no servía ahí adentro, la que te da los tickets. La máquina que automáticamente te lo da escaneando la tarjeta. Así que, tuvimos que hacer el cajero que nos diera los dos recibos, porque me daba uno nada más. Le digo, no, tengo dos, a los 200 dólares me cortó. Me cortó la primera carga. Entonces, bueno, necesitaba los dos recibos. Bueno, vámonos. Muy bueno, vámonos. En el nombre de Dios. Vamos a iniciar este cuarto día, dominguito. Vamos a salir de aquí de Raidville, Luisiana. Y ahorita van a ver aquí el relajo que había anoche. Había un verdadero relajo para entrar. Tuve que regresarme desde por allá. No sé, no sé, no sé si es una gasolinera, una gas station, no sé qué es. Pero me di vuelta allá en la callecita acá a la izquierda. O sea, mira, hay como un teján verde. Por allá me di la vuelta en la siguiente calle, porque no había entrada para acá. Había que retornarse más allá. ¿A dónde va aquel troque? Mira, por allá. Aquel que va enfrente. Adelante que hace la vuelta, porque está cerrada la entrada por aquí. Pero bueno, vámonos, como quiera. Después de que le batallamos anoche para encontrar el lugar. Cuando llegamos aquí, este segundo lugar, buscando un estacionamiento. Pues bueno, nos encontramos con que están arreglando. Y la, 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 todo un relajo. Pero vamos a seguirle, ahora sí, con el cuarto día de viaje. Y les comento que ahora sí tiene más, pero más trabajo el hamster. Tiene más en qué pensar. Tiene que ponerse bien las pilas, porque ya se va a poner más complicado para encontrar lugares. Entre más tarde paremos, no vamos a encontrar lugar. Así que, a ver cómo lo hacemos ahora en la noche. Porque es muy probable que quedemos en Carolina del Sur o en Carolina del Norte entrando. No sé, vamos a ver más tarde, a ver dónde quedamos. Dónde se nos acaba el tiempo. Pero irnos hasta con el cliente no es una opción. Cuando no conoces el lugar, cuando no has ido previamente y que no puedes conseguir una panorámica en el Google Maps. Cuando no, cuando nadie te da una referencia del lugar, entonces no te puedes ir hasta el cliente porque no sabes si hay dónde estacionar. Ese es el detalle. Entonces, hay que buscar un lugar seguro antes de llegar. Y ya después llegando con el cliente, si ves que te puedes quedar por ahí cerca, estudias el área, observas. Entonces, para una futura ocasión, pues ya conoces el lugar. Pero mientras, hay que buscar res áreas, hay que buscar troques, hay que buscar algún lugar donde quedarse. Pero bueno, eso ya sería más tarde. Por lo pronto, vamos empezando el día. Pero ya tenía tarea el hámster para empezar. Ahora sí que estudiar cómo lo iba a hacer para en la noche. No sé, es domingo. Así que ya vamos a salir de aquí a Luisiana. Aquí hay una báscula antes de entrar al estado de Mississippi. Esta báscula regularmente está elaborando. Me ha tocado varias veces que está abierta, pero es dominguito y ¿qué creen? Está cerrada, no está elaborando. Así que vámonos. Y aquí a unas 2, 3 millas ya está la entrada para el estado de Mississippi. Vamos a cruzar por el río Mississippi. Vamos a cruzar el puente. Y adelantito, como unas 7, 8 millas más o 10 millas. Ahí está la entrada, la báscula de entrada de Mississippi. La que está a la bienvenida también. Así que, por lo pronto, una báscula más. Está cerrada y no hemos entrado hasta ahorita. Vamos en vícto, no hemos entrado ninguna. Vamos en vícto, no hemos entrado hasta ahorita. Vamos en vícto, no hemos entrado hasta ahorita. Y para este punto, donde nos encontrábamos pasando por el área de Pittsburgh, en la entrada del estado de Mississippi, ya habíamos recorrido 1,730 millas desde que iniciamos el viaje, como se puede ver ahí en el mapa. Como lo sospechamos, desde un principio, báscula cerrada también aquí en la entrada de Mississippi. Bueno, esperemos que también la de salida, porque esta también tiene, al igual que Luisiana, tiene una báscula en la entrada del estado y otra en la salida del estado. Bueno, esperemos que también nos toque, que esté cerrada, por ser dominguito. Y bueno, para seguir con InVíctor. Los dejo por mientras, con estas panorámicas, con estas imágenes de aquí el estado de Mississippi. ¡Gracias! 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 Y es el Ops que acabamos de pasar, ahí fue donde conocimos la primera vez al tremendísimo Torqueo Romero, buen amigo, ahí nos miramos y platicamos la primera vez y me acuerdo que cenamos unos camaroncitos rancheros ahí bien ricos, y aquí adelantito ya vamos a llegarle a las salidas de Mississippi, vamos a pasar por la báscula, que sin querer queriendo por aquí también en uno de los viajes a Montgomery, Alabama, agarramos ese jaigüecillo que es el 11 que nos conecta con el 80 y posteriormente pues ya de ahí te conectas otra vez al 20 y le saca la vuelta a la báscula, sin querer queriendo la descubrimos y ese día que platicamos con el Torqueo Romero nos confirmaba que él también, por las rutas que él hace, bueno que él hacía por aquí por el estado de Mississippi, también sabía de esa brecha, por así decirlo como le decimos nosotros, esa brecha para esquivar la báscula porque él también eran sus rutas y ya las tenía bien estudiadas. ¡Gracias! 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 Muy bienvenidos al estado de Georgia y seguimos, por el Interestatal 20 ya más adelantito aquí en Atlanta vamos a dejarme el 20 por lo pronto vamos a pararnos aquí en la arriba que está aquí entrando el welcome centre. Y vamos a descansén un rato a una media hora de rigor y a comernos la ensaladilla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, vámonos! Porque hay que seguirle dando vamos a desocuparnos noche y hay que ir pensando ahora sí en donde nos vamos a parar a descansar ya nos quedan muy poquito nos quedan como 4 horas y media 4 horas y media nos queda ya para terminar las 11 de manejo entonces vamos viendo a ver que pasa pero si yo pensaba que la cosa iba a estar muy fácil para pasar a Atlanta por ser domingo por ser tarde ya 8 de la noche si yo pensaba que iba a estar muy fácil déjenme les digo que estaba muy equivocado justo antes de llegarle a la milla 19 entre la milla 19 y la milla 18 de aquí en Georgia por el Interestatal 20 ya cerquita de Atlanta aquí nos topamos con este topón un topón un tope tope bien grande había un accidente y estaban los dos carriles bloqueados hasta el shoulder hasta los que se estaban yendo por el shoulder estaban cerrados pero bueno aprovechando ahorita este corte del video aprovechando este tope tope aquí delantito una milla 23 creo que si la 23 o las 19 ya no me acuerdo hay un flying jay el hamster viene dormido no le puedo preguntar ahorita lo estamos dejando descansar pero por aquí un flying jay donde nos quedamos hace dos viajes aquí en el área Atlanta y donde hasta donde vino el tremendísimo José Juárez que le mandamos un saludo al amigo José Juárez de aquí del área Atlanta quien bondadosamente vino para conocernos para platicar y fuimos y cenamos nos acompañó también el troqueo Romero por ahí en las redes sociales en el Facebook pues bueno quienes me tienen agregado en las redes sociales en el Face en Twitter en Instagram pues ahí se dieron cuenta no me miraron la fotografía y pues bueno si no me tienes agregado en las redes sociales todavía pues aquí en el en la foto portada del canal ahí está el acceso link directo a las redes sociales nomás les das click en Instagram en Facebook o Twitter y te lleva directo a las redes sociales hay para estar en contacto ahí para que estén viendo las publicaciones que estamos haciendo las historias que ponemos del día a día y demás y demás y demás y demás para este punto de la ciudad de atlanta en el estado de georgia y hemos recorrido 2150 millas desde el jueves que hemos salido de la ciudad de san diego california 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 Música Ya habíamos pasado la báscula de aquí del estado de Georgia, de la entrada, antes de entrar aquí a la ciudad de Atlanta, y déjame les comento que también estaba cerrada, seguíamos invictos sin entrar a básculas. Música 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 Música